Bueno amigos, pues nada, seguimos en Brunei, hemos venido aquí a un parquecito a ver si vemos una cascada, había leído en la guía que podíamos ver algún monete, pero no me esperaba que estuviesen aquí esperándome para recibirme, no me fío de ellos un pelo, la idea es a ver si conseguimos ver los otros monos, no tengo muy claro como se llaman, provistus o así, estos que les cae la nariz, vamos a ver, se supone quizás el atardecer, pero quiero ir a un muser también, vamos a ver si vemos una cascadita y si hay suerte de ir los otros monetes, aunque si no espero verlos en Malasia. Saludes Brunei, una pasada, un día suficiente, pero muy interesante el país.